Les presentamos de Los Corridos en Vivo, ¿cómo no, mi compa Dani? Y saludo, mi compa de Dreambox, ¿cómo no? Polo DNR Cara a la muerte cuando llegaron las balas No era retencia, ni con silencio Era la muerte en mi cara Tiempo que veda, blanco a la mira Asesinato me tenía rodeado en mi mente Mi familia En minutos repase mi vida Posee fuerza en mi cabeza Sobre y tiro a mi cuarenta Files de pelea Era esperando que me arrimaran un golpe Cuando hay error, hay corrección Y le falla a los señores Si se negocio con los contrarios O a un chapulín, aunque debas usar consecuencias Que atormentan Hay errores que nunca se alegran Si la muerte comprendiera Si el momento cambiara Y la esquina Que me coma la tierra Con la fuerza paraban las balas El impacto de una alta descarga No hubo tiempo de hacer el intento Sin piedad perforaba mi cuerpo Con mis manos tapaban mis sesos Y la sangre torea entre mi cuerpo Y a lo rojo, lo blanco, vestiría Después de edad No tenía salida No tenía salida Todo era blanco, agonizaba mi canto Solo en mi noche, la próxima era el eterno descanso Muerte en la sirena, lo de sirena Los agresores tomaron mi deda En segundo tocaba mi vida Y el espacio quedó en mi familia Solo balas de un hombre tirado Y en su cara un linchón empapado Era el afectado Pobre hinchillanto de cantidad de rosario Buenos amigos, hijos queridos Ya le fallé en el camino Cuerpo manchado, entraquesado Laca de plata y un hombre en camargo Quisiera escapar de mi cuerpo Renacer de nerveda de nuevo Con olor no descansa mi alma Solo queda perder la esperanza Dentro de mi caja Música 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 ¡Gracias!